A ver, salgamos de la cuevita. O no. Por cierto, no sé cuánto dura este videojuego de media. Yo le echaría unas 30 horas, probablemente. Pokémon Sun. 33 horas de media. Vale. Teniendo en cuenta más o menos cuánto le he echado al resto de videojuegos, no creo que sea mucho, mucho, porque seguro que me lo paso con unos 30. Si vamos a Pokémon, me los he pasado de media. 23, 22 horas, 24, 22, 19, 33. 20, 22, 18, 19. Así que, ya ven. No es para tanto. Pero creo que ese es Main Plus, el de 33, ¿verdad? A ver. No, es Main nada más. Ah, vale. En Hardgold Subsilver lo que hice básicamente fue pasarme todo. En sentido de también la segunda parte hasta... Bueno, el rojo no me lo pasé, creo. Pero el resto me lo pasé todo. Hola de nuevo. En tu recorrido para Lola te irás encontrando barreras de los capitanes. Estos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con Pokémon muy fuertes. Ahora estoy dudando. ¿Me pasé yo a rojo en Hardgold Subsilver? Sería un poco triste, pero es que es verdad que... Rojo era complicado en Hardgold Subsilver y creo que no lo hice. Mmm, no. Hardgold... Últimos objetos y exploración azul. Exacto, no lo hice. No, es que... Verdaderamente es muy complicado enfrentarte a rojo en Hardgold Subsilver. O sea, tienen muchísimo nivel. Y en segunda generación puedes trolear un poco, pero en cuarta es muy complicado. Estos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con Pokémon muy fuertes. Cualquiera puede pasar si hubo acompañado de un entrenador experto. O sí, ¿cómo tú superas las pruebas del recorrido insular? ¿Lo comprendes? Pues observa como un capitán obra su magia. ¡Guau! Y de repente está todo abierto. Podría no haber puesto otra cosa, pero... Bueno. A ver, Hop, todo el mundo se ha hecho un poquito más grande. Yo soy el único capitán que hay aquí en la isla de Melemele. Eso significa que esta prueba era la única que debías superar. Ahora que lo has hecho, debes informar a Kaudan y el cajuna de la isla. Bueno, Zeta. Tu cara es como un libro abierto. Por tu expresión puedo deducir que la prueba te ha ido de fábula. Me equivoco. Muy bien, te has ganado una buena recompensa. Voy a contarte algo sobre el poder Zeta. En primer lugar, elige el cristal que te conventa del bolsillo cristal de Zeta de la bolsa. A continuación, dáselo a un Pokémon con el que sea compatible. Si el Pokémon conoce un movimiento del mismo tipo, el cristal será compatible. Al darle el cristal a un Pokémon, podrá usar el poder Zeta en los combates. Ah, y los cristales se pueden utilizar cuantas veces se quieran. No desaparecen tras su uso. No pierdas detalle. Tengo que ver este tutorial. Bueno, pues eso. Que es todo maravilloso y precioso y genial. ¿Qué es la ruta 3? Es que esto es literalmente lo mismo que estaba utilizando antes. Así que, whatever. Cutiefly Deliver, Monkey, Spearow, Yangus. Ratatadalola. Uy, Vagon. Vagon mola. Pero es un SOS. De un 1%. Así que no. No, no es SOS. O sea, Vagon te lo puedes encontrar, pero es un 1%. Muy chungo. Cutiefly Deliver. Esfiro, Ratatadal, Monkey, Cutiefly. Rufflet, Grobrowler. Maravilla, no hay ningún Pokémon que me interese aquí, la verdad. Sadly. Fiu, el poder Zeta te permite transmitirle toda tu energía mental a tu Pokémon, así que tú acabas también hecho polvo. Solamente podrás usarla una vez por combate, así que piensa bien cuando hacerlo. Ah, así que por eso es por lo que siempre llevo esas pintas, ¿no profesor? Se tiene que quedar sin fuerza para aprovecharse los botones. Ostras, qué cabeza la mía. Se me había olvidado comentarte que le perdí la pista a Lili en la ruta 3. Zeta, ¿te importaría ayudarme a encontrarla? Yo voy a echar un vistazo dentro de la cueva por si acaso está por ahí. Gracias. Dividámonos y busquémosla. En la cueva sabes que no está, Parguela. Ha dicho en la ruta 3, no en la ruta 2. Pero bueno. I'm Liam. I'm helping. Vamos a curarnos. Y vamos para adelante, a la ruta 3, a ver qué nos encontramos. Hombre, ya hemos visto lo que nos estamos encontrando y verdaderamente no creo que ningún Pokémon que me encuentre ahí sea, no sé, lo suficientemente interesante. Ya veré cómo me monto el equipo porque a partir de aquí tengo que montarme el equipo un poco en función de las debilidades y las resistencias que tengo y todo el pastel, vaya. Me he cruzado con una sombra que se movía y me ha atacado un Pokémon pájaro, pero qué monos son, ¿verdad? Este es el rollo. Aquí hay sombritas y tal y si te enfrentas a, o sea, si te cruzas con ellas, te tocas con una de ellas, te enfrentas a un Pokémon de tipo pájaro. El único punto positivo que tiene eso, más que el saber que te estás enfrentando contra un Pokémon. Es que a veces te sueltan objetos y no recuerdo mal, pero fuera de eso es más mediocre que otra cosa. Vale, es una entrenadora. Oh, claro, cuando corro. Oye, ¿sabías que el tipo de movimiento que usas también es importante, no? No solamente el tipo del Pokémon. ¡Wow! Vale. Petidil. Con Eko vos debería poder... Mmm... Conme a agotar... Wow, 16 de daño. A nivel 13. Vamos a sacar a Grimer mismo, de hecho. Petidil es solo tipo planta, juraría. No tiene el tipo hada, creo. Así hace pupita, ¿eh? 6 de daño y siguen siendo 6 de daño. Te tienes que comer todo esto. Esto es lo triste, pero bueno. En Ultra Sol, Ultra Luna metieron el rollo de que podías tener todos los Pokémon que quisieras en el VGC, ¿verdad? Porque entonces, Ultra Sol, Ultra Luna, mola. Me gustaría que... Porque en Sol, Luna, lo que hicieron fue meter que solo podías utilizar los Pokémon que aparecían en el videojuego. Está bien, pero no está bien. Porque es como... En fin. ¿De qué sirve, quiero decir? Está bien porque entiendo el rollo de que no quieras traerte los Pokémon de otras generaciones y utilizarlos aquí, porque entonces el meta no cambia. Pero el meta tiene que cambiar de otra manera, no por eso. Y entiendo algunas limitaciones, como por ejemplo, no poder utilizar determinados Pokémon y tal. Pero vamos a ver, es que si no puedes utilizar determinados Pokémon, la gente va a utilizarlo mejor siempre. No sé, me parece que en ese sentido, más bien es Game Freak la que no sabe por dónde tirar. Tampoco es que importe mucho, porque el competitivo de Pokémon es... Me. Quiero decir, nunca me ha importado el competitivo. O sea, sí, de vez en cuando me he visto combates y todo el rollo, pero... Siendo un videojuego que es tan poco competitivo y que se le da tan poco importancia en competitiva, porque cualquier cosa de Pokémon... Pokémon Snap es más famoso que VGC. O sea, una cosa impresionante. Y además el problema de tener que entrenar los Pokémon y todo el rollo es un poco... Porque la mayoría de gente no quiere perder el tiempo en bridear, quiere perder el tiempo en competir, que es distinto. Así que, en fin, en cierto modo lo entiendo. En cierto modo no... Un poco... No sé. Veo el punto del competitivo de Pokémon, porque verdaderamente es un videojuego estratégico y todo el rollo. A ver, es estrategia al final, ¿no? Y sobre todo pensar, ok, ¿qué me va a hacer en este turno? Es decir, predecir. La predicción mola un montón en Pokémon. Pero de resto sigue siendo más bien un videojuego... Muy normal, incluso diría, dentro de lo competitivo. No es... No sé. Me parece que está al nivel de Hearthstone, por ejemplo. O sea, es un videojuego que tiene su punto RNG y por eso mismo creo que nunca va a ser suficientemente competitivo. Incluso aunque el RNG se reduzca lo máximo posible, siendo un videojuego que la propia empresa no les está dando tanto valor competitivo. ¿Por qué Hearthstone no tiene puto valor competitivo, eh? Literalmente un free to play para sacarte dinero. Un free to play que no es un free to play, así que... Los Pokémon tienen habilidades muy dispares y saber cómo emplearlas bien en combate es la clave para echarse victorioso. Van a decir, no, pero Zeta, hay muchos torneos de Hearthstone y todo el rollo. Niño, hace 20.000 siglos que no veo Hearthstone en ninguna parte como videojuego eSport relevante. Pero literalmente, o sea, mil siglos. Lo vi como en el primer año, año y medio que salió el videojuego, que todo el mundo lo estaba jugando y tal. Después de, digamos, dos años del videojuego... Blizzard empezó a meter DLCs y a decir, solo puedes utilizar las cartas de DLC ahora y... Las cartas básicas y las cartas que tenías antes ya no te sirven y no sé qué. Y la gente dijo, bye. No queremos seguir en este videojuego. No sé, creo que no es el problema nada más, ¿no? Pero hay mucho problema con Hearthstone. No soy yo un Hearthstone con ese o de estos, vale, pero... No sé cómo se pronuncia eso en inglés. Yo lo pronuncio como lo pronunciaría en francés. Supongo que vale. Así que eso, básicamente. Me parece que ninguno de los dos videojuegos son relevantes competitivamente. Y me parece que... Riot está intentando no llevar Teamfight Tactics a lo competitivo, pero la gente se lo está tomando como si fuese súper importante por las ranked y no sé qué. Está muy bien, pero Teamfight Tactics es un juego donde lo que premia principalmente es el RNG. Va a ser muy jodido. Porque es que literalmente no es como en Hearthstone. En Hearthstone tú dices, ok, tengo que jugar al RNG, pero yo por lo menos diseño cuál quiero que sea mi condición de victoria. En TFT es como voy viendo la condición de victoria según lo que vaya saliendo en el videojuego. Entonces es como, joder. Como si te fuesen dando cartas como una arena de Hearthstone. Imagínate hacer arenas de Hearthstone competitivas. Y dice, nope. Nebulía, por favor, no hagas tonterías. Ah, Zeta. Nebulía se ha metido en este prado de flores altas. Ya pasamos un muy mal trago cuando sucedió lo del puente y ahora va y me hace esto. Como le salga en el paso Pokémon salvajes no va a poder hacer nada. No sabe ningún movimiento para combatir. Pobre Cosmog. Bueno, pobre Lilia. Masha Ball. Eso creo que es como miel o algo de eso. Mi novia tiene la manía de desaparecer cuando menos te lo espera. Supongo que es esa clase de persona que en cuanto ve que algo le llama la atención siente que es un impulso irrefrenable. Esas personas son interesantes verdaderamente. Yo nunca tengo mucho esa sensación de, wow, tengo que hacer X, ¿sabes qué? No sé. A ver, bueno, ahora que lo estoy pensando en verdad sí que es cierto que cuando por ejemplo hago stream son 5 horas haciendo stream y literalmente no hago nada. No hablo, ya está, es todo lo que hago. Entonces me puedes argumentar que sí que es verdad que cuando estoy haciendo algo me pierdo y ya está, o sea, no me ve nadie, ¿sabes? No sé, soy una persona que en verdad se ocupa muchísimo el tiempo con hacer cosas. Por ejemplo, ahora quiero aprender un lenguaje, o sea, un idioma, verdaderamente un lenguaje. En todo este tiempo en el que... Esto es un oricorio, por cierto. Oricorio hay tres. Hay uno que es de tipo volador fuego, hay uno que es tipo volador psíquico, y otro que es de tipo volador eléctrico, si no recuerdo mal. Si impactrono no hace daño efectivo, creo que es eléctrico. Pues sí. Básicamente es un pokémon muy muy interesante, según la zona de las flores en donde esté. Tienen un tipo u otro. Y creo que mola un huevo, o sea, oricorio es un pokémon que mola bastante. Sin embargo, no es un pokémon muy 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 útil. Recuerdo que tenía cierta utilidad dentro de lo que cabe. Pero... No me acuerdo más que eso. 98 ataque especial, 93 de velocidad. Y tiene Calmine. Hurricane, que no me acuerdo cómo se llama en español. Revelation Dance, que es su movimiento. Y luego o respiro o puede ir oculto de tipo planta. Revelation Dance... Es un movimiento, dice... El tipo del movimiento depende del... Vale, hacen 90 de ataque. Depende del tipo primario del pokémon. Entonces, hay cuatro, perdón, pokémon... O sea, cuatro oricorios. Uno que es fuego volador. Otro que es psíquico volador. Otro que es eléctrico volador. Y otro que es fantasma volador. Entonces, dependiendo de eso, pues básicamente hará un daño u otro con este movimiento, ¿no? Si no tiene tipo, el tipo del movimiento es el del tipo secundario que tiene el usuario. Vale. Y luego tiene una habilidad que se llama Dancer. Que es como... Bailarín, digamos, ¿no? Y después de que otro pokémon utilice un movimiento de danza, este pokémon utiliza el mismo movimiento. Movimientos usados por esta habilidad no pueden ser copiados de nuevo, ¿no? Es decir, que si tú... Porque tú imagínate el rollo de que oricorio utiliza de repente... Danza Leteo, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces... Bueno, vamos a poner que estás en dobles, ¿no? Y tu pokémon, uno de ellos, utiliza porcarona, por ejemplo. Danza Leteo. Y entonces el oricorio enemigo utiliza Danza Leteo. Y entonces al verlo, tu oricorio utiliza Danza Leteo. Pero al verlo, el otro... ¿Sabes? Entonces sería estúpido. Pero está bien. O sea, no es un mal pokémon, verdaderamente. Con Calm Mind es bastante interesante porque te pone mucho ataque especial. Y no tiene mala velocidad. Pero sigue siendo un pokémon, no sé, normalito. Depende de la versión que quieras igualmente. Tendrás un Moveset u otro. Pero generalmente es eso. Anyway. Vamos a ver de esto. Y vamos para adelante. Pues eso, me suelo llenar muchísimo de cosas que hacer. Y no porque las necesite, sino porque me gusta hacer cosas. Me gusta aprovechar mi tiempo, verdaderamente. Cuando me quedo quieto haciendo nada. Cuando me quedo quieto viendo vídeos. O no sé, haciendo literalmente nada. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Y luego cuando me paro a pensarlo. Es como podría estar haciendo tantas cosas que puedo disfrutar. Y me pongo a ver vídeos que ni siquiera me están divirtiendo. Me están enseñando algo. Ni siquiera tienen por qué ser enseñar, ¿no? O que me hagan gracia al menos. Pero a veces es como que veo un vídeo por verlo. Prácticamente. Entonces. Me gusta. Ya que tengo. Yo que sé. Todos tenemos tiempo limitado. ¿Sabes? Entonces me gustaría. Que con mi tiempo limitado. Pudiese hacer todas las cosas que quiero. Aprovechar mi tiempo. Cosmog. Ay, mira que me haces padecer. Cosmog. Gracias, Zeta. Voy a curar a tu Pichu. Se lo merece después de todo. No, a mi Pichu y al resto del equipo, supongo. ¿Sabes lo que he leído en un libro? Que hay un Pokémon llamado Ricorio. Cuya forma cambia según el néctar que le iba de una flor u otra. Al parecer no es una evolución. Si no, algo llamado cambia de forma. Cosmog. Por favor, Nebulilla. Méntete otra vez. Una bolsa. Que hay poca gente alrededor no es excusa para portarse de forma... Que haya poca gente alrededor no es excusa para portarse de forma irresponsable. Venga, vámonos ya. Que el profesor Cucuy se va a preocupar y nos acabará regañando. Hola, Zeta. Anda, Lilia también está. ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? Pues ya ves, acabo de superar mi prueba. Oye, Zeta. Quiero ver si me echo más fuerte. Sé que te pillé de sopetón, pero luchemos otra vez. Ya está. Ni siquiera puedo decir que sí o que no. Madre mía. Estos chiquillos de hoy en día no, ¿eh? Saca un Pikachu. Pikachu no me debería hacer nada a Pichu. Como ya he estado diciendo antes. A no ser que tenga algún movimiento de tipo normal que me haga más daño de lo que le voy a hacer yo a él con Ekobodo. Ataque rápido puede ser uno de ellos. Hace 10 de daño. Pues si no me lo cargo en dos turnos, que no me lo voy a cargar, básicamente ataque rápido va a ser más de lo que yo le voy a hacer a él. Qué exactamente voy a necesitar cuatro turnos, así que voy a hacerme un favor aquí. Voy a sacar a Grimer. Grimer debería estar bien. Vaya, cuánto daño. Utilizamos el poder Z, carrera arrolladora. Camaradería. Baja el ataque de Grimer. Pero igualmente este golpe debería hacer mucho daño y dejarlo... Si no lo mata directamente, que es lo más probable, lo deja a uno de vida o algo así. Pues eso. Utilizamos Destructor de nuevo. Y ya está. Aquí cambiamos de nuevo... Bueno, a Pichu no creo que sea útil. En todo caso... Buen nivel, by the way. Buen nivel, by the way. Viento Plata. That's pretty good. Son 60 de daño, pero puedo quitar, por ejemplo, Absorber, que no es muy útil porque solo son 20. Y Viento Plata tiene la posibilidad de mejorarte todas las estadísticas, creo que eran. Aquí sacamos a Torracat y vamos siempre con ventaja frente a Deciduay, verdaderamente. O sea, frente a Rowlet. Ahora. No, espera, sigue siendo un Rowlet. Madre mía. Yo un poco de nivel al bicho, por favor. Tilo aparentemente es un entrenador muy fácil. Oh, no le has dado a mi equipo la oportunidad de mostrar lo que vale. Zeta, eres... Eres una pasada. Ahora ya no sé si podré ganar algún día al Yayo. Sabía que eras una tía legal, Zeta. Te doy las gracias por haber encontrado a Lilia. Y tú, Tilo, has superado la prueba, ¿no? Enhorabuena, ¿has usado movimientos chulos? Seguro que ahora Caudan también está muy contento. ¿Por qué lo dice, profesor Kukui? Es que es parte de las pruebas, ¿sabes? Cuando las superas hay que enfrentarse y vencer al Cajuna de cada isla. Exacto, un enfrentamiento muy especial que recibe el nombre de Gran Prueba. Lo que más me emociona después de estudiar movimientos de Pokémon es verlos combatir. Bueno, profesor, pero es que yo... Venga, no se hable más. Dirígete a Podololili. Aprecha el viento a fin y baja por la ruta 3. ¡Ja, ja! Viento a fin, porque es un movimiento Pokémon. Vamos para adentro de nuevo. Y me dirán, ¿por qué, Zeta? Si no tienes nada que buscar por aquí. Sí que tengo cosas que buscar. Porque en la parte de más a la izquierda, básicamente que es donde encontrábamos a Cosmog, no hemos curiosado del todo. Hay una parte en donde creo que puedes entrar y accedes como a una segunda parte de jardines. Juraría, no me acuerdo verdaderamente. Y puede estar muy, muy bien. Porque creo que encontrabas una MT. Por cierto, el ratio de encuentro en este videojuego es mucho más alto que en los anteriores. Cosa que a mí particularmente no me gusta. Pero bueno, como hay repelentes igualmente, pues nada. Pero... Preferiría no tener que atinarte repelentes a veces para que, yo que sé, no me salgan cuatro Pokémon en la misma hierba, ¿sabes? Vamos por aquí. Odio esto. Ay, cuando tienes 40.000 encounters, tío. Por suerte, Pichu es un Pokémon relativamente rapidillo. Así que puedo huir. No he comprado repelentes porque he dicho, por curiosidad los Pokémon que hay, pero mala idea. Vale, a ver. Si venimos por aquí, hay Néctar. Que no sé para qué sirve, no me acuerdo. Ahora lo miro. Aquí hay un objeto. Flecha venenosa. Aumenta los movimientos de tipo veneno. Que a nuestro Grimmer le vienen muy bien. Debe haber un Pokémon cerca. No sé en dónde. Ay, mira. Un Cutiefly. Vale, ya entiendo cómo se está moviendo. Esa foto no ha sido muy, muy buena. Es que cuesta porque tienes que mantenerlo como en un punto determinado. Y con el joystick este es complicadillo. Eh, no. Vale, esa ya me gusta. Vale. Aquí están las fotos con la pésima calidad de la cámara, supongo. Ah, pues supongo que pondré esta, ¿no? Eh. Sí. Oh. Bueno. Vale. He abatido un nuevo récord. Y ahora tenemos la segunda versión. Enhorabuena. 1500 personas han indicado que les gustan tus fotos. Se va a actualizar el Pokévisor o la versión 2.0. Descargando datos, espera un momento. Descarga completada. En la versión 2.0 se le ha enseñado la función de Zoom. En fin. Es simplemente un minijuego. Pero a veces puede ser divertido. O qué sé yo. Pero ustedes han visto. No sé si es que tengo muy mala suerte con los encounters. O es que de verdad han aumentado el... El ratio de encuentro. Pero si lo han aumentado ha sido una salvajada, colega. Bien. Bien. No me apetece cargarme al oricorio. Un oricorio nivel 2 es más rápido que un pichu nivel 15. También es verdad que oricorio no tiene evoluciones. Mientras que pichu tiene 2. Así que... Oh, no. Vale. Vale. Quiero comprobar una cosa aquí. Vale. Anda, aquí. Ok. Ahora sí. Vale. Tenemos una señora aquí. Y no tenemos nada más. Entonces hablemos con ella. Me está buscando de nuevo. Ay, qué emoción. Me encanta la sensación de saber mamada por mi churri. Que me siga buscando, por favor. Madre mía. Todo para eso. Pero bueno. Está todo bien. En fin. No recordaba si podías ir por alguna parte. O no. No sé. Juraría eso. Pero a lo mejor ir en alguna otra parte. Cuando te veo a ti y a tus Pokémon siento que la paz invade mi corazón. Gracias. Te regalo esto. Nice. Vale. Esto es muy bueno. Si le hagas a tu Pokémon una campana alivio para que la lleve, te cogerá cariño más fácilmente. Ese tañido tan cristalino calma los corazones. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Y es darle la campana alivio. Que acabamos de conseguir a Mr. Pichu. Y además le vamos a dar la flecha venenosa. De momento a nadie. O sea, se la iba a dar a Grimer. Pero es que no tiene movimientos de tipo veneno. Más allá de gas venenoso. Y no me interesa nada gas venenoso. Porque no voy a aumentar el poder de gas venenoso. Básicamente. ¿Y tú qué? ¿Quién eres? Quiero que tu fuerza me haga temblar de la emoción. Ven a hablar conmigo cuando hayas vencido a todos los entrenadores de la ruta 3. Vale. Entrenadores y gente y tal. Vamos a hacer una cosa. Vamos allá. He equipado mi Growlithe con un objeto para que tenga algo de ventaja en el combate. ¿Qué se apuestan a que es una valla aranja o algo de eso? No debe ser nada muy muy especial, vaya. No, así Growlithe puede pegar muy fuerte. Así que hay que tener cuidado. Por cierto, ya no tenemos la esta. Así que voy a utilizar maquinación aquí. Y no tenemos el pañuelo sedas, lo que quería decir. Esos son 13 daños utilizar en Impact Trueno. Somos más rápidos y hacemos mitad de vida. Nope. Es worth, en verdad. Porque con la campana alivio que gane es muy muy rentable. Y justo me quema. Así que quemado no puedo... A ver. Vale, si son 17 sí que puedo. Bueno, a ver. ¿Cuánto me está haciendo? 13. Sí, sí que puedo. Sí que puedo. Oh, vale. Buen golpe crítico. Vaya, no basta con equipar a los Pokémon con objetos. Un entrenador también tiene que saber cuándo y cómo usarlos. No sé qué objeto le habrá equipado entonces. A ver. Que estás paralizado, pobrecito. Toma medicina. Quemado, no paralizado. ¿Te imaginas? Pichu paralizado. La ironía. ¡Ea! Y así puedes curar sin gastar anti-quemar, sin gastar antídoto, sin gastar nada. Puedes literalmente curar a tus Pokémon así con medicinita. Encontramos una super poción. Vaya, es que de momento no me interesan, la verdad. Pero hay un objeto que sí que me interesa. Es que no tengo repelente. Me he quedado al 43% de velocidad en el juego. Spiro. A Spiro me lo debería cargar de un impactrono, ¿verdad? Es que además impactrono es un movimiento fuerte, fuerte. Son 40. O sea, son 60 en verdad, ¿no? Pero sigue sin ser muy, muy fuerte. Vale, pues no. Son dos impactronos. No pegué. Oh. En fin, por subirle un poco más de felicidad. Evolucionará tarde o temprano, vaya. Es que cuando tengamos un Pikachu, lo de picho ya va a ser como... Oh, por fin. Estaría guay que esas vallas no fuesen un Krabrawler. Gracias. Una sidra. Una streza. Y otra streza. Una balloneta. Jaja, ¿eh qué hice? Hola, chica. Eres de por aquí, ¿verdad? ¿Puedo pedirte un favor? Ahora no. Es que Borde me llama. Pues claro que... Si me preguntas, pues te digo que no. Desgracia. Y estamos en la ruta 1. Lo que pasa es que no sé exactamente en dónde. Oh, vale. Ya sé dónde estoy. Pues vale. Vamos a guardar y vamos a ir dejándolo por aquí. Por el stream de hoy. Ha sido suficiente. La verdad es que me está gustando mucho lo que pasa que esta primera parte del videojuego es bastante, bastante lenta. Bueno, así tampoco es que quiera que lo rusheen. Simplemente me parece que... Uff, va todavía un poco lentillo. Tus Pokémon no pillan suficiente daño. En fin. Tienes que ir poquito a poco. Y el tutorial me habrá llevado una hora y media. No sé. Acabamos de terminar la parte tutorial. Ahora ya es la pelea. Chachi, ¿no? Y ya las otras tres islas son otra historia. Pero bueno, ha estado bastante bien igualmente. Nos vemos en el próximo video.